Oye, Bruce, siento lo de... Nah, no te preocupes, lo entiendo. ¿Alguna novedad con ya sabes quién? Pues justo ahora iba a echar un vistazo. ¿Puedes ayudarme con una cosa? Pulsa ese botón. Vale, pues ya está. Buenas tardes, Dr. Banner. ¡Hola! Conseguido. El supercolega informatizado de Tony Stark. En realidad, solo soy un sistema muy inteligente. Un placer conocerla, señorita. Khan, pero puedes llamarme Kamala. Un placer, señorita Kamala. ¿Qué está pasando? No le llega suficiente potencia a la mesa de guerra. El sistema está en modo bloqueo de emergencia. Creo que activé los sensores de seguridad mientras estaba en el laboratorio. Vamos a tener que desactivarlos. Me ocupo yo. Vale, Bruce. ¿Qué tengo que buscar? A ver, usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores. Vaya. Creo que lo he empeorado. Vale. Lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual. Eh, busca las luces rojas pequeñas. ¿Cómo voy a alcanzarlas? ¿En serio? Oh, claro. Brazos elásticos. Ahí va uno. ¿Vale? Es fácil. En una de mis historias, Iron Man tiene que disparar unas luces para que la viuda negra pueda infiltrarse en una base de hidra. ¿Ah, sí? Qué bien. No me imaginaba que sería algo que una Avenger de verdad tuviera que hacer. Bueno, un poco es que yo sea una Avenger de verdad o algo. Ya casi está. Vale, solucionado. ¡Yuhu! Venga, vuelve. Vale, 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 vale Bien hecho, Kamala. Jarvis, vamos a buscar a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento. Algo... va mal, Dr. Banner. Eso no ha molado. ¡Santo cielo! Al parecer mi enlace de red neuronal se dañó cuando se estrelló el quimera. Es una tecnología de SHIELD muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De SHIELD? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora SHIELD lo dirige a ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Furia. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me... me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido... problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola. Soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Y más se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Quinjet, señor? Eh... ¿Qué Quinjet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. ¿Siempre has sabido que esto estaba aquí? ¿Siempre has sabido que esto estaba aquí? Para nada, te lo aseguro. Me imagino que lo que querías era irte de viaje. No, no, no. Vale, Hulk, hay que encontrar el enlace neural. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. O eso espero, al menos. Os voy a dar a casa. Acceso a la frecuencia segura de S.H.I.E.L.D. Debería llevaros al Bunder. Esperad, recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el localizador. A ver si podéis averiguar qué es. Voy. No lo pierdas de vista, Kamala. Y me han encontrado... ¿Comandante Hill? ¿Hola? Ah, la radio ha caído. Supongo que está... No se preocupe. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Ahí arriba. Es una lanzadera de IMA. ¡Sulca plasta IMA! Hay una unidad de élite de IMA cerca. Esa opción debería estar por aquí. Ábreme los ojos. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¡Esto es bien bonito! Puedo grabar el paisaje para verlo después. ¡Es verdad! Perdón, mejor centrarse. ¿Qué habrá dentro del edificio de IMA? Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Ya, como un interruptor o algo. ¿Echamos un vistazo, Hulk? Tengo que estar más cerca para acceder al sistema. ¿Qué habrá dentro del edificio de IMA? Problemas. Tendrán que eliminar lo que esté interfiriendo en la señal antes de poder localizar el búnker. Disculpen. Sigan. Hay un cofre con equipo cerca. ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¿Tú eres de los Avengers? Señorita Khan, un nodo de seguridad local de IMA está bloqueando la señal de S.H.I.E.L.D. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. Vale, vamos a acercarnos a todo esto. ¡Uy! Garby tiene que hacer lo que sabe. ¡Que empiece la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un cofre con el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se siente? Al no tener el enlace, quiero decir, es como perder la memoria. No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que es como que te echen de la biblioteca. Ah, como cuando Ami me quita el wifi. Algo así. Debería haber un cofre con equipo cerca. El enlace de red neuronal está cerca. Guay. Hola, ¿qué está pasando? Quizá hayamos activado un sistema de seguridad de S.H.I.E.L.D. clasificado. Avenger detectado. Hola, Avengers. ¿Cuánto tiempo? Nick Furia. Si estáis escuchando esto, es que ha ocurrido lo peor. No estoy. Y eso significa que os necesito más que nunca. S.H.I.E.L.D. podía caer. Por eso, me aseguré de que pudiera volver a levantarse. Con los protocolos Fénix. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece perdido. Es cuando tenemos que mantenernos firmes. Así que os pido un favor. Entregar estos protocolos a uno de los subdirectores que queden. Le darán a S.H.I.E.L.D. lo que necesita para renacer. Suerte, Avengers. Adiós. Ese era el director Fúria. El director Fúria de S.H.I.E.L.D. Los protocolos de los que hablaba deben de estar dentro. ¡No! 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 Les habrán seguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos lleguen al Quimera. Podremos mantenerlos a raya. ¡S.H.I.E.L.D. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!